Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Saludos, miren, nada más les quiero avisar que aquí esta página de Facebook está cobrando por cursos y está aquí publicando nuestros videos y nomás quiero que sepan que si ustedes llegan a ver este tipo de publicaciones en cualquier otro lugar, les quiero dejar saber que nosotras no cobramos por los videos, así que si ven este tipo de publicaciones, por favor reporten, miren aquí está mi video y el detalle es que yo ni siquiera edito mis videos con video show, entonces este video está reeditado y pues bueno, miren aquí está mi video y ahí está lo que cobran pues por los cursos de nuestros videos y pues nosotros no cobramos, aquí está otro video, este es de mi hermana de Azul Cakes y Vlogs y también lo reeditaron con video show, nosotros no usamos esta aplicación, aquí el tema es que si ustedes ven, llegan a ver algún, alguno de nuestros videos por ahí, no se dejen engañar chicas, nosotras no estamos cobrando por, por enseñarles con los videos de YouTube, entonces aquí están, miren también están aquí otros, otros de otros canales, entonces si ustedes ven este tipo de publicaciones, por favor reportenlas porque no es justo que estén cobrando, entonces ahí les dejo para que vean la página cuál es, si les gustan ir a reportarla o no sé bueno, pues nada más quería avisarles esto, bye chicas